Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la moto de agua Nikola Wav y bueno, como dice esto, la marca de camiones eléctricos también sabe hacer moto de agua bueno, esta compañía norteamericana que comenzó primero fabricando camiones eléctricos sigue expandiéndose y esta futurista moto de agua eléctrica es su última sorpresa y bueno, ahora la marca ya acepta pedidos, es esta moto de agua que ustedes están viendo en pantalla y de la que ahora vamos a hablar y bueno bueno, Nikola, la marca nacida para llevar la tecnología eléctrica a los camiones y rivalizar de paso con el modelo semi de la marca Tesla no solo se atreve con vehículos de esta clase, también es capaz de construir motos de agua como esta que estamos viendo ahora su nombre es WAVE y significa, su nombre es WAV y bueno y el acrónimo significa Water Adventure Vehicle y esto significa en español vehículo de agua aventurero y bueno, ya ha sido presentada junto con los otros cuatro nuevos vehículos de la marca Nikola World que se celebró en Arizona y bueno, esta moto de agua cuenta con lo que la propia marca denomina la primera arquitectura Quakeboard del mundo bueno, es un concepto parecido al de Skateboard que se ve en algunas plataformas de la actual industria automotriz y bueno, no hay aún detalles sobre las presentaciones de este modelo aunque según el responsable de la marca comparas un comportamiento dinámico con el de una Superbike sus sonidos con el de un velero y su corazón con el de una lancha bueno, todo por supuesto con los beneficios de ser totalmente eléctrico como por ejemplo, no dejará restos de aceite o de gasolina en el agua y bueno, en su aspecto hay muchos diseños futuristas de este modelo de Nikola lleno de aristas pero traducido a una moto de agua lo que hace realmente llamativo cuenta con finos, con unas finas luces LED y una pantalla de 42 kW de 12 pulgadas más allá de eso, aún no hay mucho más detalle sobre lo que deja de ser aún concept aunque Nikola ya está aceptando las reservas y bueno, esta Nikola Watt fue uno de los protagonistas del evento Nikola World en la cual la marca mostró también sus ya desvelados sus ya desvelados previamente camiones Nikola Chu y Tree con doble celda de hidrógeno el vehículo off-road NZT y su hermano el Reckless y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao